Este no es un día muy normal Lo mejor sería no pensar De este lado algo puede ocurrir Y no sé si voy a resistir Siento que le ha destrojido Hueso, los ojos venidos No, no, no Esto, lo que llame en la porda Que sientes justicia tan sencillo Esto, lo que llame en la porda Esto, lo que llame en la porda Y ahora, lo que llame en la porda Pero en espacio pequeño No hay algo, no hay algo No hay algo, no hay algo Y ahora quiero saber Que anuncié Ven llevar a la A la luna Creo que estoy al último de sufrir No es la descripción Vuelve a lo que ocurre Mientras mi cuerpo apasiona la copis Pero no comienza a descubrir Que nadie se ha dado cuenta O será mi nuevo mar De nadie se ha dado cuenta O serás que vivirá Hááááá Hááááá kiem 37 chend no Mid Más I Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!